El cantante Chino Miranda ha sido tema de conversación en los últimos meses, todo esto debido a las complicaciones de salud que el cantante venezolano ha estado viviendo, razón por la cual se ha revelado que el cantante ha contraído grandes deudas debido a que tuvo que gastar gran parte de su patrimonio para lidiar en contra de su enfermedad. Para quienes aún no lo saben, recordemos que Chino Miranda fue diagnosticado con una neuropatía periférica y también con una encefalitis, padecimientos que desafortunadamente surgieron como parte de las secuelas de haber resultado contagiado de la enfermedad de origen chino justamente en el año 2020. Sin embargo, a través del programa Chisme No Like, sus presentadores Elisa Beristain y Javier Seriani se encargaron en señalar en varias oportunidades que el estado de salud de Chino Miranda no estaba nada bien y que justamente el cantante venezolano había sido llevado a Venezuela a través de una serie de artimañas donde su prima precisamente se había encargado de quedarse como su tutora y aprovecharse económicamente de la posición que tiene. Además, tanto Elisa como Javier también habían comentado anteriormente que esta prima estaría planeando un supuesto concierto benéfico para recolectar fondos a favor de Chino Miranda y supuestamente para cubrir los gastos de los tratamientos que el cantante recibe. Se trataría de una simple estrategia para ella obtener mucho más dinero y seguir aprovechándose a costa del cantante. ¿Quién es el que lo está organizando? Porque aquí no confiamos en nada. Por lo que ahora la atención de estos famosos conductores se encuentra en hacerse una pregunta ¿De dónde va a ir a parar este dinero que se recolecta en dicho concierto? Pues justamente, siendo esta prima la tutora legal del cantante, tendría perfectamente acceso a todo lo que se recolecte. Dinero Elisa, el dinero de este concierto, ¿a dónde va a ir? ¿A qué arcas va a ir? Se encargaron de desmentir a la revista People, quienes señalaban que justamente Chino Miranda se encontraba muy entusiasmado con la iniciativa de este concierto. Y según Elisa y Javier, el cantante venezolano ni siquiera tiene idea de que este concierto se va a llevar a cabo. Chino Miranda no sabe del concierto, revista People. Pues aseguran que debido a su condición, él no puede recibir ningún tipo de sobresalto. ¿Por qué no sabe Elisa? Porque él no se puede estresar, porque él no puede tener adrenalina. Y en cuanto a su exesposa Natasha Araos, hay que destacar que es una de las personas que está respaldando este concierto benéfico. Estar por aquí para comentarles de esa linda iniciativa que vi en las redes de que algunos amigos de Jesús. Y es que justamente Araos estuvo destacando que parte de lo recaudado en este concierto servirá para cumplir con las deudas. Para poder recaudar fondos para apoyar a Jesús, esas deudas pendientes. Recordemos que precisamente Natasha Araos ha sido fuertemente cuestionada por los fanáticos de Chino Miranda, pues justamente aseguran que ella se separó del cantante durante su padecimiento. Realmente me pareció un lindo detalle de su parte y aquí también te voy a dejar el link por sí. Pero la madre del único hijo del cantante ha demostrado que aún apoya a su expareja, pues justamente se ha estado pronunciando a favor de esta iniciativa con este concierto. La recuperación del Chino ha progresado cada día más, para así poder verlo muy pronto en los escenarios. No olviden en dejarme sus comentarios y obviamente suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.